Ollanta, un mal atazo, se posesionó como presidente del Perú el 28 de julio de 2011, tras ser candidato por la alianza electoral Gana Perú, coalición que agrupó a varios partidos políticos de izquierda. Su carrera hasta llegar a la presidencia no estuvo exenta de cuestionamientos. Como miembro del ejército de su país en 1991, combatió al grupo terrorista Sendero Luminoso. Fue acusado de abuso sobre la población civil, por lo cual fue investigado, pero el caso se archivó, supuestamente por falta de pruebas. En el año 2000, tras la segunda reelección del presidente Alberto Fujimori, Humala, en aquel entonces comandante del ejército, junto a su hermano, el también militar, Antauro Humala, se sublevó en contra del presidente y le exigió su renuncia inmediata, esto por considerar que su reelección fue ilegítima. Durante el gobierno presidido por Alejandro Toledo, entre el 2001 y 2006, Humala fungió como asesor militar de las embajadas peruanas en Francia y Corea del Sur. En estos años, estudió ciencias políticas y derecho internacional. En el 2005 fundó el Partido Nacional Peruano, siguiendo la tradición de su padre, un abogado de ideología nacionalista e izquierdista. Con este partido en el 2006, Humala se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales, sin embargo, en la segunda vuelta electoral fue derrotado por el aprista Alán García. En el 2011, Ollanto Humala se postuló nuevamente. En esta ocasión corrió con suerte diferente. El militar en servicio pasivo se impuso a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Esto en la segunda vuelta electoral. José Luis Quinteros, Ecuador TV.